Bueno amigos de Cambio nos encontramos aquí con Aníbal Vega Borges, quien nos va a conceder una entrevista. Le pregunto, ¿se mantiene unidad en el partido? Bueno, se debe de mantener el propósito de toda persona que aspira a ocupar un puesto electivo y que se enfrenta a una primaria, tiene que saber que aquí o ganas o pierdes. Porque esa es la voluntad del pueblo. Una vez que el pueblo se exprese, pues uno no tiene que hacer como un nene chiquito, y coge el bate, la bola y te baja. No, uno tiene que aceptar las cosas. Nosotros en Tua Baja, un ejemplo, vimos una tendencia que se estableció rápidamente, la reconocimos y sobre todo soltamos a todos aquellos dentro de nuestro partido que nos mantengamos unidos para el triunfo del partido nuevo progresista en el 2016. ¿Se mantiene Vega Borges sirviendo al pueblo? Yo voy a estar sirviendo al pueblo hasta aproximadamente el 31 de diciembre del 2016, que es mi mandato, hasta ahí luego, pues le corresponde al compañero Betito Márquez, al que yo entiendo que debe de salir electo en Tua Baja, servirle al pueblo con los planes, su organización y sobre todo las metas que él las alcance. Y le deseo de buena fe y sinceramente que las pueda alcanzar. Muchísimas gracias. Bueno, estos han sido Solange González y Gerard Roldán para Cambio.